¡Scooby-Doo! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué pasa, sobrino? No puede, no puede ser, hombre. Dijimos a tiempo completo, pues. No, petía, no te pases, pues. Tú ya estás listo de hacer de perro, ¿verdad? Yo no me estás gustando. ¿Cómo que no te estás gustando? No me estás gustando, me parece como una burla, petía. Bueno, en realidad te entiendo, sobrino. ¿Sabes por qué te sientes incómodo? ¿Por qué? Porque el perro real es fiel. ¿Y la ves? ¿Y la ves? Encima todavía me vacila. Es una bromita, pues, sobrino. Sí, ya no me vaciles así. Yo sé que tú eres más derecho que resorte con joroba. Ay, sobrino, sobrino. Son cosas que pasan. Lo que sí no me parece gracioso es que a los dueños del chif asia les hayan acusado de vender carne de perro. Ah, no. Eso sí está mala. Si a mí me lo hacen por mi madre, yo me pongo la cabeza de... Y ahí... Los morda todo eso. ¡Rap, rap, rap! Ay, mira, se les miente que ya se aclararon las cosas ya. Eso es cierto. Y ahora no sabes. ¿Qué? Los dueños del chif asia se han ido a la lavandería de la jacinta. ¡No! Así es. ¿Pero qué? ¿Han ido a lavar su ropita? Claro, y tengo el video exclusivo. ¿Quieren verlo? ¡Sí, pues el video, el video, el video, el video! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ya se viene! ¡Se viene! ¡Atento! La flor de hitos, la flor de hitos, la flor de hitos, la flor de hitos, hoy entrevisto a los chinitos, hoy entrevisto a los chinitos. ¡Ven, ven, ven, ven! Escuchen, ahora sí van a aprender a lavar bien su ropa porque yo ya estoy medio cansado de que toda la vida es lo mismo. Ah, no, verdad que no me entienden, ¿no? ¡Y si no me entiendo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! Ya, vamos, 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 meté la ropa, meté la ropa acá. Metiendo ropa, lavando. Acá está. Oye, espérate, espérate. Oye, Michael, John, ¿el detergente? ¿Ah? ¿El detergente para lavar la ropa? ¿El detergente? ¿No ha traído detergente? ¿Tú no traiendo detergente? ¡Así, no! Espera, 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 está la señora, eh... ¿Señora? Buenas. Espera, 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 parece que está mea palteada. Señora, un favorcito. Sí, señor. No se moleste, señora. Estoy, está trabajando, señor. No, no, está bien, lo que pasa es que hemos venido a lavar nuestra ropita, como usted verá. Ah, ya. Y un favorcito, pues. Sí. ¿No tendrá detergente para que nos regalen? Sí, sí tengo, señor. Pero no regalo, señor. Este, detergente me ha costado, señor. No, no. ¿Por qué lo va a regalar? No, no, está bien, está bien, está bien. No, no regalo. No, sabemos que el detergente le ha costado, señora, pero hay un dicho que es muy bueno y que yo sé que va a sensibilizar su corazón. ¿Qué dicho? Ah, hoy por ti, mañana por mí. Ahí está. Agarre, ¿ves? 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 ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No agarroches, no agarroches. Sí me has sensibilizado, señor. Claro, pues. Hoy por ti, mañana por mí. Igual no te voy a dar. ¿Tú por qué te arre? Así no más, así no. Ay, no, eh. Sí. Sí. Señor, por favor, pues. Lo que pasa es que nos hemos olvidado del detergente y ellos tienen que lavar su ropita. Qué caro soy eso, eh. Un poquito, señora. Gracias. Muchas gracias. Señora. ¿Qué he hecho? Echate un detergente, señor. Pero eso no alcanza para lavar la ropa, señora. Bueno, ya, señor, ya. Hecho, Felipe. Poquito nomás, señor. Un poquito nomás. Un poco nomás, pues. Ahí está. Gracias. ¡No sabes lavar! Ahí está. Ahora sí, vamos, a lavar. Ahí, sí, no. Ahí. Muchas gracias. Venga, venga, venga. Venga. Esa señora es recontra famosa. Es la paisana Jacinta. Paisana Jacinta, dilo. Paisana Jacinta. ¿Paisana Jacinta? ¡Paisana Jacinta! ¡Paisana Jacinta! ¡Ella es! ¡Señora! ¿Ah? ¿Usted tiene la paisana Jacinta? No, igual yo soy yo. ¡Ella es! ¡Ella es la paisana Jacinta! La señora es recontra famosa, señora. Jacinta. Te invito de mi corazón. Muchas gracias, mi reina. Ahora sí. Vamos a lavar, lavar, lavar. Vamos a lavar, chicos. Muchas gracias, ¿ah? De nada, señor. Muchas gracias. Vamos lavando. Lavando, lavando. Lavando, lavando, lavando. Lavando, lavando. ¡Señor! ¿Sí? Disculpe, ¿sabe qué pasa? Que me olvidó mi lejía, señor. ¿Ah? ¿Y ahí? Que no me lo podría regalar un poco, señor. Es verdad, señora, que no hemos traído nada. Ningún tipo de... ¿Cómo que? No me doy ni lejía ni detergente. O sea, que yo te doy detergente y tú no me vas a prestar la ejella, señor. No, es que no te preste, pues, la cita. Lo que pasa es que no tenemos... ¿Cómo que no has traído si yo vuelo a la ejella fuerte, señor? Deben ser ellos. Deben ser ellos. Deben ser ellos. ¿Por qué me mira mal el señor, señor? No, no, también no lo mal. ¿Por qué me mira mal? No, no, no. Él no habla muy bien el idioma español. ¡Sí, no, vaya! ¡Así, no! ¿Sí? No, también no lo mal, señor. O sea, que encima que les presto, todavía vienen a mirármelo mal, señor. No, señora, para nada. No, no, no es así, pues, señor. Para nada, Jacintita. No, no, no. También que los señores sean chinos, pero respeto, guarda el respeto. Lo que pasa es que te voy a explicar, Jacinta, ellos no hablan muy bien el idioma español. Ya. No entienden muy bien lo que estamos conversando y lo que hacen mirarte para ver si te pueden leer los labios. Ay, ay, ay. Es así de fácil. Bueno, acá refira, mira. Te voy a enseñar. Mira, así, acá. Pones acá, así, este. Así. Pones acá la ropa, acá, así. Agárrate. Este, señor. Señor. ¿Sí? Un ratito, por favor. Estamos terminando de hacer las cosas. No, no, es que quiero hacer una pregunta, señor. A ver, bueno. Sí, dime. Señor. Dime, Jacinta. Estos chinitos no son los dueños del chifa Asia. Ellos son, pues, uy, señor. John. Sí. Michael. ¿Y qué cree que me pueda tomar una foto con ellos, señor? ¿Una qué? Una foto. No. Foto, foto. Sí, pues, esto. Y gira. Eh, espérate, déjame preguntarle. Ya, ya. Así, vamos, ya. Ahí, vamos. Ah, chiqui, 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 chiqui. ¿Eh? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya, sí? Ya, sí, ya, te dice que sí. Ya, ya. No hay ningún problema. Concibe, ya. Ya, ya. Por favor. Una foto, una foto. Párate, párate. Párate. Una fotito. Espérate, te voy a tomar acá. Yo digo con mi teléfono, nomás te toco. Yo tengo mi iPhone, señor. iPhone X, señor. El X. ¿El X? Es el X. El X es el último. Ese lo tengo, señor. Ya ve. Estos chimitos son famosos. Sí, pues. Espérate, se ríe. Ya, ya. Ya. Ya está. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya está, listo. Qué paja, señor. Qué chévere. ¿Te quedó bien, no? Sí, sí. Bacán. Ahora le voy a enseñar a mi familia. Ya está, Jacinta, no hay problema. Vamos, vamos, vamos. Señor. Tenemos que ir a abrir el chifo. Señor. ¿Qué pasa? Quisiera hacerle unas preguntitas, pisa a los señores. No sé si se lo podría, señor. No quisiera incomodarlo. No, yo no tengo ningún problema en que le hagas unas preguntas, pero depende del tipo de preguntas, ¿no? No, no, son preguntas, suave. No, espérate, espérate. Sobre todo no vas a preguntar nada de lo que tú ya sabes. Eso ya pasó de moda. No, no, con respeto. No voy a preguntar, señor. No le pides el dedo a la llave. No, 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 nada. Suaves, preguntas suaves. Lo que tú quieras. Ya. Espérate, lo voy a decir a ella. Ya, ya. ¿Sí? Ya. Ya, listo. Esto, Jacinta, cuando quieras. Ya. Señores, con todo respeto, ¿no? Ustedes no hablan bien el español o se están haciendo los coj**os. Perdón. Perdón, perdón. No, 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 señor. Disculpa. Un ratito, un ratito. Un ratito. Disculpa. Y se hagan a una. Ay, señor. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó? ¿En qué quedamos? ¿No dijiste que ibas a hacer con respeto la pregunta y todo? ¿Con respeto? ¿Cómo vas a hacer con respeto? Le dices a los señores que se la han haciendo los coj**os. Ellos son chinos, de verdad. Son de la China. No como aquí. No, todos los peruanos, a cualquiera que sea de Corea, de Japón, o de donde sea, le decimos chinos a todos. O sea. Ellos son chinos, chinos. O sea, que ellos no son como Kenji, así como... No, no, ni ni ni, señor. ¡Chino, chino! ¡Ay, ay, ay! No hablas muy bien. No hablas muy bien. Entonces, de verdad, no hablas. No. Tienes que hablarle despacito. ¿Qué hay? No hablas. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Ah, ya, ya. Pero tú me ayudas, señor. Ya, vamos. No hagas preguntas tontas. No, no, no. Fuera tan amable. Por favor, señor. Así nosotros hablamos en chino, hablamos en chino. Quisiera saber cómo se llaman ellos, señor. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Tu nombre? Mi nombre es Yong. ¿Ya ves? Yong. ¿Yong qué? Li. Yong Li. ¿Yong Li? Él es el hermano de Cruz Li. Ay, ay, ay. ¿Y usted, amigo, cómo te lo llamas, amigo? Maiko. Li. Maiko. Sí, no, es que hay yo. ¡Alemajo! Ahí, Maiko. Li. Ellos son amigos, son socios. Lo que pasa es que la otra vez hubo un problema ahí que nadie me dejó explicar bien. Ah, sí, sí. Yo estaba mirando, pues, el WhatsApp de JB. El WhatsApp de JB. Entonces tú has hecho, pues, como broma, pues. Cuando lo has presentado, tú has dicho que él se levanta a la hermana de él. Claro. ¿Podrías aclarar? Lo que pasa es que te voy a explicar. Mira, Jacinta, escúchame. Ellos son socios. Ya. Trabajan juntos en el chifa. ¿Cómo que son sucios, señor? Son sucios. No, pues, mamita. Socios. Ay, ay, ay. Sociedad. O sea, que han puesto money los dos. Ya. Entonces ellos trabajan juntos. Los dos cocinan, los dos hacen de todo. ¿Y? Pero él se levanta a la hermana de él. Ah, o sea, que era cierto. Es cierto. Pero los chinos tienen una venganza. ¿Cómo venganza, señor? Él ahora también se levanta a la hermana de él. ¡No! Ay, venga, tío, venga, tío. Usted le enseñó esa cara. Usted es una mezcolanza impresionante. Pero siempre he tenido, P, la intriga de cómo se ponen los nombres los chinos. Ah, es un poco medio extraño eso. Yo tengo un amigo. ¿Qué cosa? Que es estudioso, P, de la cultura china. No puede saber de eso. No, no, él sí sabe. ¿A ver dónde está? ¡Cachito! 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 ¿Cómo estás, Cachito? ¡Cachito! ¡Qué alegría! Amigo. ¡Ah, sin madre! Al lado de dos grandes, yo no. ¿Te presento? Michael y John. John y John. Escucha, que yo acá en el Perú he llegado a saber todos los de ellos. Sí. Tres pisos, llenecito el chifo. Ah, sí. Claro. Dice que van a poner tres pisos más. Así es. Sí, sí, sí. Uno arrochao, en el otro chifo aguantá, en el otro caluz. Y van a hacer hasta ocho. Arriba ya, cuando ya la gente ya no entra, ya van a enseñar karate. A ver, eso sí. ¡Cachito! No, 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 no. A ver, te estás confundido. Kungfu. Kungfu. Karate en japonés. Kungfu chino. Bueno, Kungfu chino. Bueno, no, no. Y sé que te amamos un ratito porque yo sé que tú eres muy estudioso de la cultura china. Claro, estudioso de la cultura china. Entonces, este, quisiera saber, pues, ¿cómo le ponen el nombre a los chinos? Sí, es que ellos son bien prácticos. O sea, que ellos están adelantadísimos los chinos. Entonces, ellos no tienen que estar. Ellos cuando quieren poner, agarran una lata y lo tiran al piso. Ya. Y la lata comienza a robar. Y ya, ya, ese nombre iba pedido. Ah, tiran la lata. Tiran la lata nada más. Y está comprobado que por la cantidad de chinos que tú sabes que es un país donde más de mil millones. Sí, millones. Ellos no pueden andar en carro, andan en bicicleta. Así. No, no, no hay sitio para el carro. Ya. Sí. Y según hay grandes científicos que han dicho que si todos los chinos orinan, al mismo momento, todos se hunden el mundo, imagínate. ¡No, no hay chifas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Paitanista! ¡Hanchala, chifas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chifas! No, después de chifas ya no hay nadie. De tocacinta, te invitamos a... Un ratito, por favor. Un ratito, chico. Un ratito, un ratito. ¿Qué fue? Por si acaso, si los señores quieren ir al baño. No, no, no. ¿Quién me ha asustado con lo que... Que se va a hundir el mundo. Un ratito, chico. Así no, 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 no. No, no, no. No quieren hacer pichón. Tranquila nomás. Vamos a seguir lavando, chicos. Vamos a seguir lavando. Ya, listo, listo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que abrir el chifa temprano, ¿ah? El chifa... ¿Qué fue ahora? Quería preguntarle a los amigos... Pregúntale lo que quieras. Ya, ya. ¿Saben qué pasa, amigo chino? Ahora, escúchame, Jacinto. Ah. Tienes que hablarle despacio. ¿Por qué? Como tú... ¿Qué pasa? Como tú hablas medio raro, pero... ¿Cómo raro? Como que tienes tu mote, una cosa así. Ah, vas a ofender, señor. No, 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 no. No puedes ofenderlo. No puedes ofenderlo, no es. Sino que... Como tú eres de provincia y hablas... Ya. Ah, tú eres capital, eres capitalino. Yo soy capitalino, pues. Ah, yo soy menos que tú, entonces. No, no eres menos. No, señor. Todos somos por igual. Lo que pasa es que hablas raro. Tú dices... No se entiende bien. Entonces, ellos con la juta metiendo a mí te van a entender a ti. Ya. Despacito. Ay, 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 despacio, despacio. Por favor. Ay, que me ay. Despacito, como Fonsi, voy a preguntar. Despacito. Este... Aquí... En el Perú... Cuando el peruano tiene hambre... Entonces siempre dice, pues... Que me como un pollito a la brasa... Como chifa... Como ceviche... ¿No? O me como unos maquis. Ustedes, cuando tienen hambre... ¿Qué comen ustedes? Chifa también, güey. Obvio. Chifa. Me gusta chifa también, güey. No, pero... ¿Tú qué comes? Chifa. ¿Qué todos los días comen chifa o...? ¿O qué otro plato comen, pues? O sea, aparte del chifa. ¿Todo el día chifa como? O chifa nomás. Arroz con pollo. El ceviche también. Ceviche. Ahí está, ahí está. Ceviche. ¿Qué más? Dile, dile. Ah, plaza. Pollo a plaza. Pollo a la brasa. Ajá, Pollo a la plaza. No, no, Pollo a la brasa. No, no, no. Escúchame, lo primero que te dije, ¿ah? ¿Qué cosa? No estoy burlando de ellos. Ellos hablan así. No, no es burla, pero... Pollo a la brasa. La pepe, yo no entiendo, pues. Es como decir pelo. Su perro, ellos dicen pelito. Sí. La gente cree que es un caso. No, pelito es pelo. De perro. Ah, yo pensé que sufrían de calvicie, amigo. No, porque siempre estamos buscando su pelito. No, pelito es buscar el perrito. Ah, el perrito. Es el idioma de ellos, no lo hablan claro. Ah, yo sé que cuando están haciendo el amor, pelito también. No. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya, ya. Pregunta bien, güey. Pregunta bien. ¿Han comido cuy? ¿Cuysi? Cuysi, mira. Cuysi. Cuysi. ¿Qué tal? Sabroso. Ah, no la vi, güey. Sí, ¿no? De aquí, güey. De aquí, güey. Pero sin cola. No, ellos han comido cuy, 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 de verdad. Ah, ya, ya. Al cuy. Cuy, de verdad. Ya, ya, ya. ¿Pero qué? ¿En el norte o acá en Lima? En Lima. En Lima. Ah, no, sin cola. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Rico? Claro, rico, rico. Sabroso también. Sí, sabroso. Me gusta. Ya, ya, ya. Ve si le gusta. Ellos comen muchas comidas también, jacita. Ya, este, una de las costumbres chinas es comer con palitos. ¿Sí o no? Sí. ¿Con palitos comen? Claro, claro. ¿Ustedes comen con palitos o ya no, ya usan tenedor, cuchara? ¿Dos, dos, dos, dos pueden? Ah, con los dos pueden. Porque ellos siempre con dos pueden, no hay problema. ¿O sea, tú también comen con palitos? Claro. Palitos, cuchara, tenedor también. Ah, ya, ya, ya. ¿Ves? ¿Y cuando están en su cuarto también palitos? ¿De madera o así? Natural, natural. Ahí es natural, ahí es natural. Ay, 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 ay. Es cierto. Oye, Sancita, estás haciendo productos sin la izquierda, ten cuidado. No, no, es que me he estado documentando las costumbres. Está bien, está bien, está bien. Bueno, este, he entrado pues a ver las costumbres a mi Google. ¿A tú? ¿Ah? Es un rato de ahí, ¿no? ¿Qué? Te dije, si no me entiendes a mí, te voy a entender a ti. ¿Cómo? ¿A dónde se entraba? Al Google, P. Al Google, no. Al Google. S.P. Ya, pero no Google, pues. Ah, ya, ya. Bueno, según mi Google, dice que otra de las costumbres en la China es que a ustedes no les gusta dar besos en la mejilla. Ah, no, no. Ustedes más bien saludan así nomás con una... La reverencia. Sí. Con mano también, güey. Con mano. Saludar con mano. Pero besos no les gusta mucho, ¿no? Con mano, sí. Con mano, sí. Bueno, entonces, si me permite, amigo, un ratito. Un ratito, chicos. Quisiera hacer un experimento social. Ya hiciste varios experimentos ya. No, eso no es un chiquito más. No te ha resultado ninguno. Te voy a hacer entrar unas amigas, quiero ver cómo saludan. Con la mano, pues. Pues quiero ver. Si no, se da reverencia. Vamos a ver. Chicas, por favor, saluden a los señores. Saluden. Saluden. Ay, chicos, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Por favor. Te quedemos aquí. Ya, te tirase, por favor. Te tirase. ¡Ay, niña, ova! 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 Te tiras, ya. Saludos en la casa. ¡Oy! ¡Mira acá! ¡Ay, niña, ova! 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 ¿Qué pasó, señor? No, que... ¿Cómo? Hace tres meses no la ve. Es como en la costumbre china, señor. Es que a veces se pierden. ¿Sabes por qué? Ellos se han peruanizado ya. Ah, ya, ya, ya. Prácticamente ustedes ya son peruanos. ¿Sí o no? Ya. ¡Se está convertiendo! ¡Están dando clases! Él es carnitos y él es virchecitos. ¡Ay, ya, ya! ¡Están parando con usted, pues! ¡Claro! ¡Están con su peruanos, me paisano! Ya, este... Siempre he querido saber, porque usted sabe que acá los peruanos lo que más nos gusta del chifa es el guantán frito. ¡Oh, riquísimo! ¿Sí saben? ¿Sí? ¿Qué cosa tiene de relleno esa bolita que hay de lo más rico? ¿Qué hay ahí adentro? Pollito, pues. Pollo. ¿Ya? ¿Solo pollo o alguna verdurita? Pollo y... Más por pollo y sabor, hermano. ¡Ah! El sabor es importante. Ay, 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 ay. Ya, ¿y cómo se hace ese juguito con que tú mojas tu guantán? Ese tamarindo, creo, ¿no? Claro. ¿Cómo se prepara ese juguito? Ah, eso... Eso prohibido, te enseñé. ¡No! ¡Ah! 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 Señor, pero rico, pero rico. No, a ver, ¿no te puedes molestar tú? Señor, ¿ustedes cuando llegaron qué cosas me han pedido a mí? ¿Quién te hemos pedido? ¿Qué me...? Ah, no me han pedido detergente. Ya, pero te hemos pedido un favor, pues nada más. Ya, yo no sé de detergente, señor. ¿Y ahí qué cosa tienes que joder? ¿Por qué no me queda la receta, señor? El secreto jamás de la cocina te lo van a dar los chinos. ¿Pero por qué, pues, señor? ¿Por qué? Porque si no, tú te agarras el negocio y pones tu chino también en la esquina. ¡Claro! ¡Obvio! ¡Claro! ¡Claro! ¿No me vas a dar? ¿Sí? ¿No me vas a dar? ¡Claro! 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 ¡No, no, no! ¡Claro! Ya, ya, quédate con tu salsa, cojita. No, 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 no. No hay nada de lavarme, chicos. Tenemos que ir, tenemos que ir a abrir el chifa. Disculpa, paisana, pero tenemos que ir a abrir el chifa hacia allá. Este... No me muero. Señores, disculpen. ¿Ustedes cuando se bañan, ya? ¿Se lavan bien los pies o no? Los pies, ¿se lavan los pies? ¿Sí o no? ¿Cuándo se acuerdan? No, no. Es que pregunto porque en su carta he visto unos platos con hongos. ¡No! 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 Es el hongo... Escucha, paisana. Es el hongo que se usa normalmente pero para la cocina. No se los son los de los pies. ¡Ah, champiñón! ¡Champiñón! Ahí está más claro. ¡Ah, champiñón! ¡Claro! ¡Ah! ¡Champiñón! ¡Ah, me he confundido! Estás confundido horrible. Yo vi hongo, dije. Otra preguntita. Después del escándalo de la carne, ¿es verdad que ahora les va recontra bien en su local? ¿Les va bien? Más o menos. Más o menos. Amigo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice amigo y el que viene? Amigo, ¿qué más se dice? Amigo. Causa. Causa. Ahí habla... ¿Hablan qué? Ya, yo hago su jeringa. ¿Ya? El otro, ¿cómo se llama? Choche... Choche... Chochera. Chochera. Chochera, pedo. Chochera. No, y el saludo, el saludo. A ver, a ver. Tú, a ver, el saludo. Vamos, saludo, saludo. El saludo, no. El saludo de acá de nosotros. El saludo de nosotros. Va. ¡Va más! Ya más, contigo. ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Prueba, comazo, prueba! A ver, a ver, a ver. Es que es divertido, mire. Ay, 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 ay. ¿Están rinconos? Habla, causa, dile. Causa. Otra preguntita. ¿Ustedes por ahí se han enterado que algunos dueños de otros chifas están metiendo perros a su maletera para que se llene su local? ¿Sabían? ¿Sabían o no? Ay, así está de moda, está de moda, así está de moda. Es que se bañó el perro. Ya estamos terminando ya con la entrevista. Sí, ya estás aburriendo. Quisiera preguntarle si ya le devolvieron tu perrito a este negrito. Sí. ¿Ya lo tienes ya? Sí. O sea que ya botaste mi perrito que te regalamos. Ah. Un chiquitito. Un chiquitito, sí. Tiene uno grande y uno pequeño. Ah, tiene dos. Tiene uno grande y uno pequeño. El pequeñito le regaló la tía Gloria. Ya. Está feliz. Está feliz está. Ahora ya tiene su pelito ya. ¿Ahora tiene dos? Dos. Claro. Dos. ¿Ya ves? Dos. Y última pregunta. ¿Sus perritos duermen en casita o duermen en ollas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La tardita. Pero, perdón. En la casa. En la casa. ¿Qué, señor? ¿Qué fue lo que te pregunté? Lo que te dije. No, no. Pero, pero, pasita. Yo te dije algo bien claro. Pero, por ejemplo, yo tengo mi perrito que duerme en una batea así con una frazadita así. Ahora sí. Pero tú dices eso y la gente piensa otra cosa. Ah, de verdad. No te pases. Sí, el problema. Claro, mi mamita. Pero, disculpa. ¿Ya terminaste tu pregunta? Sí, ya tenía. Falta un cherry porque ellos hacen cherry, también. Ay, ay, ay. Por favor. Sí, quieren. ¿Quieren agradecer, creo? Claro, sí, por favor. Ya. Michael. A ver. Ahí, ahí, ahí. A Cámara Perú, Asia Pacífico. Ya. Asociación. Comerciante, ¿quién es? Cámara, Milán. Y muy especial por su apoyo a María Cotero, Gustavo Cotero. Muchas gracias. Todos los chifas de Perú, cocina con carne de ley. Muchas gracias. Bueno, amigo John, amigo Michael, queremos agradecerlo. Nuevamente por estar aquí en el WhatsApp de JB. Estamos muy contentos con su presencia y sobre todo porque la semana pasada, Pes, que se han presentado en el programa. Uf, que hemos reventado, reventado en el writing. Estamos muy agradecidos. Y un aplauso, Pes, para nuestros invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Gracias. 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 ¡Suscríbete!